Para empezar, por donde estamos ahora, con los pies acá en el corte de la autopista, ¿por qué estamos hoy, 6 de abril, acá? Bueno, estamos cortando la autopista porque nosotros creemos que en esta huelga general lo importante es que sea un paro activo, que estemos en la calle, que nos mostremos, como dicen hoy los dirigentes gremiales, que nos dicen que nos quedemos en nuestra casa, que sea un paro dominguero, nosotros creemos que es justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Venimos de un mes de huelga docente y creemos que tenemos que visibilizarnos y mostrar quiénes somos los que le ponemos el cuerpo a la lucha docente y de todos los trabajadores para derrotar las políticas de ajuste del gobierno. Vos, Pilar, ¿qué sos? Yo soy docente de teatro, profesora de teatro. Docente de teatro, ¿en dónde das? Doy clases en la primaria 76, en la primaria 11 y también soy preceptora en la técnica 3. Frente al conflicto prolongado, ¿no? ¿Has tenido, has podido tener contacto, diálogo, tanto con alumnos o con otros, o con padres, o con lo llamado comunidad educativa, o con otros trabajadores cercanos a la institución? ¿Qué diálogo que se ha expresado con respecto al conflicto y al paro en particular? ¿Al paro del 6 o al paro en general? En general, ¿no? Tomando el conflicto docente que ha sido prolongado, qué características ha tenido en particular este conflicto docente con este docente, con este gobierno y el diálogo y qué preocupaciones surgen desde los alumnos. Bueno, nosotros, por ejemplo, en los hornos lo que estuvimos haciendo son asambleas de docentes de todas las escuelas de los hornos, de la técnica 3, de la media 3, de la primaria 21. Y había docentes, padres, algunos alumnos. Y lo que vemos es una preocupación muy grande por el estado de la escuela pública y que eso hoy se manifiesta en, digamos, en cómo nos quieren pagar a los docentes. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar doble cargo y a veces hasta triple cargo para poder llegar a fin de mes. Y eso obviamente que va en detrimento de la calidad educativa, de lo que nosotros podemos ofrecerle a los chicos, a nuestros alumnos, porque obviamente que vamos a llegar más cansados al segundo turno y seguramente al tercero peor. Y vemos que hay, digamos, que hay un ataque a la educación pública por intentar quitarnos nuestras conquistas históricas que hemos conseguido luchando en los últimos 30 años, si se quiere. Hoy no es solo lo salarial lo que nosotros estamos reclamando, que es una parte muy importante igual, porque es con lo que vivimos, no solo nosotros, los padres de los chicos también son trabajadores y también ven esta preocupación en relación a la huelga docente. Algunos dirán, bueno, no sé dónde dejar a mis hijos, pero entienden cuál es el reclamo porque saben que, en realidad, si nosotros los docentes no nos plantamos frente a este ajuste, probablemente al resto de los trabajadores también vengan por ellos. Y no solo sobre el salario, sino sobre las condiciones de trabajo, sobre la calidad educativa. Por ejemplo, el gobierno lo que hizo fue bajar el presupuesto educativo, el 3%, en el último año. Eso no habla de que quiere una mejor calidad educativa, eso es justamente lo contrario. ¿Qué rasgos particulares ha tenido este gobierno de María Eugenia Vidal, que es el mismo que el gobierno nacional de Macri, con respecto a frente a los reclamos docentes? Digamos, los docentes tienen una larga lucha en nuestro país de pelea, de ser un sector de trabajadores que no se ha ido a la casa, sino que ha dado peleas, tanto en el gobierno inmediatamente anterior, o como en la década anterior. Y, en particular, ¿qué ves, digamos, de cómo está planteando un conflicto este gobierno? Bueno, el gobierno está muy duro porque efectivamente tiene que cumplir con una tarea que es la de tratar de normalizar en el sentido de que nos quedemos en nuestra casa justamente y aguantando el ajuste, y tratar de normalizar que ya no haya más piquetes, que ya no haya más movilizaciones. Entonces, se pone completamente intransigente, y no solo intransigente, sino que con muchas provocaciones. O sea, nosotros hemos tenido... O sea, nos han dicho que iban a venir voluntarios. Bueno, que nos iban a descontar todos los días de paro. Que hicieron listas negras los primeros días para ver quiénes eran los que parábamos. Nos dijeron que iban a premiar a los que no hacían paro y castigarnos a los que estábamos llevando adelante la lucha docente. Todo tipo de provocaciones. Y, además, intentan todo el tiempo dividir. Intentaron dividir. A la familia de la docencia, a los chicos de los docentes, a los docentes de los docentes. Todo el tiempo intentan dividir la lucha. No lo pudieron llevar a cabo. O sea, todas las medidas que dijeron que iban a hacer, encontraron una resistencia muy fuerte, no solo de la comunidad educativa, sino en general de la sociedad. Nosotros tenemos mucho apoyo en la sociedad. Cada vez que hacemos una radio abierta, o la gente se acerca o toca bocina, recién pasó un auto, digo, tocando bocina, para nosotros eso es fundamental. Porque lo que intentan hacer es hacernos creer que nosotros somos los que no queremos educar, cuando en realidad somos los que todos los días del año le ponemos el cuerpo a la educación y a los problemas que se atrae casi sin recursos, te diría yo. O con muy pocos recursos hacemos lo que podemos. Entonces yo creo que el gobierno lo que intenta es que nosotros no luchemos, no peleemos contra esta injusticia, contra este ajuste que está llevando adelante, intenta que nos quedemos en nuestra casa. Y lo hace de esta forma, tratando de dividirnos.